¡Suscríbete al canal! Exactamente, es la verdad que se llama Metro. La idea justamente, en el fondo es una competencia, es una competencia similar. O sea, están buscando pelearle a Gmail. Si uno ve, básicamente, como contabas vos, más despojado, menos avisos. Ellos dicen que no tienen avisos contextualizados como tiene Gmail, donde Gmail lee tus correos. Supone que lo lee una máquina. No, no los lee. A ver, lo que hace es... Es que cuando uno dice lee tus correos, es como decir, ¡ay, la privacidad! O sea, hay un robot que lo que hace es mirar, no entiende qué es, qué significa cada cosa. Nadie sabe, en el fondo. Yo te entiendo. ¿Cómo nadie sabe? No, bueno, eso, digamos, lo justo... No hay una persona leyendo y dice, ¡che, pongámonos el aviso de Calvicie! Pero, ¿qué identifica? Detecta palabras. A mí siempre me viene, por ejemplo, el de Viagra, el de Penis y Lashman. Eso me viene siempre. Pero, si estás, por ejemplo, buscando algo de vacaciones, te pasa que estás comentando con un amigo, ¿a dónde vamos? ¿Para acá? ¿Para allá? Y de golpe te ofrecen los avisos de, viaja a Mar del Plata. Sí, pero lo mismo es en la web. Eso es publicidad contextual. Sí. Porque eso es publicidad contextual. Que el robot mira tu contenido. Bueno, pero es una discusión general. No importa, no importa. Se supone que Outlook, una de las features que Microsoft dice, es que no lo hace. Y no solo eso, sino que tiene integración con Skype. Quizás justo la misma semana que Gmail presenta la integración con Hangouts, justamente para poder hablar y dialogar con video y audio. Contemos un video muy corto. Hasta ahora vos en G-Mate tenías G-Talk al costado, donde vos podías escribirte con tus contactos o hacer uno contra uno videollamada. A partir de esta semana, los Hangouts, que era una cosa que únicamente estaba en Google+, y que obviamente al ritmo que crece en Google+, crecía muy lento, podés hacer conferencia en video con mucha gente sin pagar extra, lo cual en Skype sí es pago. Exactamente. Frente a eso, entonces, Outlook propone hacerlo por Skype y propone integrarlo con su almacenamiento en la nube, con SkyDrive, algo que presentamos algunos programas atrás. La idea es esta. Si tenés Hotmail, no te preocupes, tu cuenta sigue andando, la podés migrar a arrobaoutlook.com. Con el mismo nombre o no. Exactamente, podés cambiarla. Entre paréntesis, si mandan currículum, no sirve el mail bosterita32. No, les pedimos, por favor. Osito, Osito28, un abrazo a Luca, eso no va. No, no podemos, pero bueno, recuerden que muchos cambios, muchos de ustedes posiblemente usen Hotmail, cambios para mejor, más tranquilidad, más espacio. Bueno, entonces Hotmail cierra. Sí, a partir de ahora no podés tener nuevas cuentas en Hotmail.